Sí, bueno, lo de chico, chico, que nací fue acá en la provincia, este, en Pilar, en Pilar, nací en Pilar, sí, nací, la verdad, en Pilar. Y mi padre está ocupando cargos ahí en el campo. ¿Y se acuerda cuándo vino a San Carlos? Bueno, a San Carlos vine a ver en qué condiciones. Ah, porque después fui a Esperanza. ¿Y de Esperanza se vino para acá? Y de Esperanza, este, tenía un traslado. Y el supervisor, que sería el director, inspector, este, me designó acá, porque el hombre ese quería llevarme a Santa Fe. Y yo le dije que a Santa Fe no iba, no iba a Santa Fe. Entonces, me dio a elegir entre esto y otro, otro de acá, de la ciudad de... De San Carlos. Sí, de San Carlos. Y, ¿y en qué escuela estuvo? ¿En qué escuela trabajó? Uy, sí, trabajé, empecé trabajando en Santa María, no sé si conocés Santa María. Sí, en el campo. El campo, Santa María, porque ahí fui como maestro reemplazante. Se fue la directora de ahí, de esa escuela, y quedé yo a cargo. De ahí fui a Pilar. A Pilar. Y de Pilar, estuve, no sé, no sé si de ahí fue a, porque fui a, fui a Socto Mayor, no sé si ubicaste a Socto Mayor. Socto Mayor, es uno de los primeros pueblos que yo entré a trabajar. Después fui a Pilar, y de Pilar, creo que viví acá. Y cuénteme de las bochas. Bueno, a mí las bochas me gustó siempre. No tanto como el fútbol. Las bochas de chicos, ese coso ahí. El trofeo. El trofeo. Y gané muchos, gané muchos torneos. Fui presidente de Atlético Pilar. No sé si ubicaste a Atlético Pilar. De Atlético Pilar. ¿Acá en San Carlos también jugó a las bochas? Bueno, sí, cuando estaba sano. Pero me enfermé. Y lamentablemente, lo del cielo, el poder ese, me quitó poder. Y me privé de salir. No salí más. En todos los últimos años, tengo dos salidas. Pero de esas salidas, la primera, para colocarme la vacuna, antivariólica, antivariólica, así se llama. Y la segunda, y la segunda salida, y la otra salida, que dijo que salió dos veces. Y la otra salida, fue, esta mañana. que me tomaron una cosa como ustedes así, pero amplia, bien, este, pero, todas acá. Y cuénteme, ¿Usted fue parte del club de bochas? Presidente, ¿cómo fue su relación? Fui de todos los cargos. Fui presidente, fui jugador allí, y varias copas, verán, en fin, las bochas, el deporte mío, es las bochas.